Bienvenidos una vez más a Documentales Universales Sin Límites. Hoy tenemos preparado un episodio especial donde revelaremos qué pasas si tomas aspirinas todos los días. ¿Estás listo para conocer el impacto de este medicamento para la salud? ¡Acompáñanos! La aspirina, un fármaco con más de un siglo de historia, es ampliamente reconocida por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Más allá de esto, tienen un papel crucial en la prevención de complicaciones cardiovasculares. Su capacidad para adelgazar la sangre y evitar la formación de coágulos es bien conocida. ¿Pero es realmente seguro su uso diario? Nuestra tarea de hoy es conocer los riesgos potenciales que conlleva su uso habitual, especialmente sin supervisión médica. Nos adentraremos en estudios y directrices de instituciones de renombre, como la Clínica Mayo, para entender mejor. En primer lugar, se ha demostrado que la aspirina reduce la capacidad de coagulación de la sangre al inhibir la acción de las plaquetas, lo que puede ayudar a prevenir la formación de coágulos y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. No obstante, de acuerdo con la Clínica Mayo, no se debe tomar una aspirina por día sin consultar con el proveedor de atención médica. Generalmente, tomar una o dos aspirinas ocasionalmente es seguro para la mayoría de los adultos a fin de aliviar los dolores de cabeza, los dolores corporales o la fiebre. Pero el uso diario de la aspirina puede tener graves efectos secundarios, como el sangrado gastrointestinal. Descubriremos que, aunque la aspirina puede ser un aliado en la prevención de enfermedades cardíacas para algunos, no es una solución universal. Siempre debe ser utilizado bajo la orientación de un profesional de la salud. Y es que, uno de los efectos secundarios más conocidos es la irritación del revestimiento del estómago, que puede provocar úlceras gástricas y, en casos extremos, hemorragias gastrointestinales. Además, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a la aspirina, que van desde leves irritaciones cutáneas hasta reacciones analfilácticas potencialmente mortales. Otro posible efecto secundario del consumo regular de aspirina es el síndrome de Reye, una enfermedad poco frecuente, pero grave, que afecta principalmente a niños y adolescentes. Esta afección se caracteriza por la inflamación del hígado y el cerebro, y puede ser desencadenada por el uso de aspirina durante la infección viral, como la gripe o la varicela. Por lo tanto, los padres y cuidadores deben tener precaución al administrar aspirina a niños y adolescentes. Además, el uso prolongado de aspirina puede aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas mayores o aquellos que toman otros medicamentos anticoagulantes. Por lo tanto, es importante que las personas que toman aspirina a diario estén bajo la supervisión de un médico y monitoricen regularmente su salud, especialmente si experimentan síntomas como sangrado inexplicable o dolores abdominales. Lo cierto es que tomar aspirina a diario puede ser beneficioso para algunas personas, especialmente aquellas con un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, también conlleva riesgos potenciales como irritación gástrica, sangrado y reacciones alérgicas. Por lo tanto, es importante que cualquier persona que esté considerando el uso regular de aspirina consulte a su médico para evaluar los riesgos y beneficios específicos en su caso particular. Invitamos a nuestra comunidad a compartir sus experiencias y opiniones sobre el uso de aspirina. ¿Ha formado parte de tu vida de alguna manera? Comparte tu historia en los comentarios. Y si este video te ha gustado, dale me gusta y suscríbete para más contenido. ¡Hasta la próxima!